¡Suscríbete! Pues el día de hoy pues estoy aquí con unos compañeros Estamos aquí con unos amigos ¡Salud! ¡Qué rollo! Y bueno chicos, vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que viene siendo Visitar un poquito esta aldea Y bueno chicos, muchas gracias a lo que viene siendo Toda la gente que está apoyando el canal La verdad se agradece bastante Y pues nada, la semilla chicos en esta ocasión es 141-296-631-6 Y bueno chicos, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito Si lo ponen en plano o en antiguo no va a funcionar Así que pongan infinito Y bueno, el modo de juego chicos es el que ustedes deseen En este caso pues yo lo voy a poner en creativo Para poder volar y poder les enseñar todo más rápido Y no durar un año en llegar al punto donde está la aldea Y bueno chicos, en el nombre pues ya saben que no afecta en nada Incluso en las últimas actualizaciones Han metido lo que dice una opción de que se puede editar el nombre Y pues en este caso yo le puse like y suscríbete Así que pues nada, si es la primera vez que ves unos videos Te invito a que te suscribas Y pues ya saben chicos, apoya el video con su like Vamos a ir por 1500 likes a ver si podemos llegar chicos Y bueno, vamos a darle en crear mundo Mientras genera les digo que la verdad está súper súper padre el bioma Y bueno, justamente vamos a aparecer aquí arriba de este árbol Ya saben que en esta actualización metieron creo que una opción De que ya no nos podemos glitchar con los árboles Ya saben que de repente aparecíamos adentro de las hojas Y bueno chicos, lo que tenemos que hacer solamente Es elevarnos un poquillo justamente cuando aparezcamos aquí Y lo que tenemos que hacer es seguir adelante O sea, seguir como si no hubiera mañana Obviamente si ustedes están en supervivencia Pues se van a ir caminando justamente derecho Derecho hacia el bioma Este bioma nevado que está bastante genial Como pueden ver aquí están los picos de nieve que les había comentado La verdad están súper súper padres Y bueno chicos, muchas gracias a toda la gente que está apoyando el canal La verdad se los digo y se los digo Y la verdad se agradece bastante Y bueno, justamente aquí chicos vamos a llegar a la aldea Que les había comentado La verdad está súper genial Ayudando un aldeano todo loco Ahí haciendo percubre Y como pueden ver Y pues nada chicos Por acá vemos lo que ven siendo más partes de las aldeas Estas aldeas les quería comentar Que son muy extremas Como pueden ver por aquí Pues los cultivos no pueden crecer Debido a que no hay humedad Debido a que el agua se congela Como pueden ver Y por acá chicos tenemos lo que ven siendo pues las demás partes de la aldea Tenemos lo que ven siendo los cultivos Los aldeanos ahí Ahí muriéndose de frío Y bueno chicos vamos a ver por acá Por acá también deberíamos de tener lo que ven siendo A ver vamos a buscar No tiene pues más que todo la casa del herrero Que es un punto malo de esta aldea Pero bueno vamos a buscarla Creo que no está chicos Y bueno la verdad está súper genial este bioma Incluso como les digo Hay mucha gente que le gusta los biomas así Incluso aquí es donde empieza a nevar Y la verdad es una animación bastante genial chicos Y bueno vamos a ver por estas zonas La verdad está bastante genial Está justamente en una montaña como pueden ver Y justamente acabado de la montaña Tenemos como una tipo cueva Donde pueden conseguir recursos mucho más rápido Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben que la cita la tendrán justamente en la descripción Incluso pueden regresar al video Y puedes copiarla en su minecraft Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que C12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAST Y ahorra muchísimo dinero